Hola amigos de MDQTV, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos habían preguntado cómo hacer para regular el reel rotativo para lanzamiento. Les vamos a mostrar rápidamente cómo se hace. Miren. Vamos a ver, estos reels, que son los más nuevos que hay, tienen dos tipos de freno. Imaginen que por acá pasa un eje y con esto que tenemos acá vamos a regular. Si yo lo saco para afuera, fíjense que se mueve lateralmente el tambor. O sea que si lo aprieto por un efecto tornillo, me lo va a frenar. A su vez también tenemos un sistema magnético que, moviéndolo hacia un lado o hacia el otro, va a actuar cuando esté liberado el nylon, lo que va a hacer es el freno magnético, va a actuar el magnetismo sobre el carrete y lo va a ir frenando en el lanzamiento. Nosotros tenemos que regular todo eso. Vamos a ver cómo lo podemos regular rápidamente. Vamos a hacer lo siguiente. Firmame la plomada. El freno tiene que estar de tal manera regulado que yo pueda bajar la plomada y que lo pueda frenar y que no se me haga una gran galleta de este lado. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tratar de hacer. regularlo para que cuando el dinero, el freno, contra acá. ¿Ven? No salga tanto así. Y ya que termine haciendo la famosa galleta que se produce porque el tambor gira a mayor velocidad de lo que está saliendo el nylon. ¿Sí? Entonces después hay que subsanarlo esto hasta que lo tenemos bien sacado. Bueno. Vamos a ver. Yo ahora ya lo voy a regular bien. Y vamos a hacer el lanzamiento. Es importante que se den cuenta que en estos riles, cuando uno hace el tiro, tiene que ir o bien mirando la plomada o bien mirando el carrete para que cuando empiece a girar solo y empiece a hacer la galleta, lo paro inmediatamente. Hacemos un tirito para ver si quedó bien regulado. ¿Sí? Yo ahí hice. Lo frené inmediatamente. ¿Ven? Se dio algunas vueltas. ¿Sí? Casi que lo vacié. Estoy haciendo unos tiros infernal. Lo que estoy tirando, muchachos. Bueno. Y para el que preguntó. ¿Cómo hago para devanar y que quede parejo? Lo que se hace es guiar con el dedo. ¿Sí? Tratando que vaya quedando parejito. ¿Sí? Es difícil al principio. Uy, los perritos están pasando unos perros por allá. Casi los voy a cogotar. Es difícil al principio hasta que uno toma práctica. Pero luego va haciendo el devanado. Lo más parejo posible. Venga, me parece que se me enganchó. Esto por no usar las plomadas anti-enganche. Esto por no usar los perros. Bueno y tenemos que tratar de traer rápidamente, de forma tal que no se produzca una quedada de la plomada contra el fondo, hay unas señoras ahí, ¿pasan por abajo? Bueno, uno lo va haciendo naturalmente, no tengo carnada, bueno hacemos otro tirito, uno más, ahora vos quedate ahí nomás y cuando yo tiro te muestro como va quedando, váyanse más allá porque la plomada puede... Arrimate enseguida cuando... Ven, lo frenamos enseguida, ni siquiera vi donde cayó el plomo, debe de haber caído lejos porque esto es nylon muy finito, lo tengo muy cargado al reel, así que debo estar haciendo lindos tiritos. Ven, generalmente hacemos una salida un poquito más, lo acompañamos ahí y volvemos a juntar. Bueno, entonces, importante, para regular el freno lo regulan un poquito en tierra, trate que cuando la plomada caiga al piso, no se haga mucho, no suelte muchas vueltas de más y con eso va a estar lo suficientemente frenado y bien balanceado. Yo tengo el freno magnético en la mitad, de última, si me doy cuenta que me estoy quedando, le puedo bajar, lo puedo subir, no hay problema, pero bueno, es el método que yo uso para... balancear el... ¡Gente! Ahora sí, si le pongo un anzuelito y hago un tirito capaz que agarro algo, ¿no? Nos vemos en el próximo video, si les gustó no se olviden de darle like, de suscribirse y de comentar acá abajo, que lo que más nos gusta a nosotros es responder comentarios. Hasta la próxima. Chau chau.